Trata de enrollar, eh, tenemos tiempos durante, no sé cuántas horas vamos a estar aquí, una hora, una hora nomás, aprovechen amigos, vean lo que vamos a hacer, magia para toda la gente de San Luis, todas de las casas, chapa, saludos para toda la gente, gente chingón, me está viendo, bueno, no veo, ahora sí, ya vamos terminando de enrollar este, este trapo, mira, si la paramos, se cae, si la vuelves a parar, se vuelve a caer, y es obediente, si le digo, quédate derecha, lo ves ahora, a ver, no vas a ver, quédate derecha, ahora, ahí está, nomás que se dencer, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a hacer la magia, de verdad, estas son bromas, pero sí, aparta ya, como tan antes, no manches, como lo hizo el payasón, ahora sí, vamos a hacer la magia, de verdad, ya no vamos a hacer bromas, estas son magias, de verdad, ya vieron, que se cae, se vuelve a parar, se vuelve a caer, ahora sí, quédate derecha, porque el público quiere ver una magia, ahí está, y le hago descansar Amigos, amigas, este, yo no vengo solo, vengo acompañado con un gran amigo, él se llama El Coco, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Pregúntale para que vean ¿Cómo te llamas? ¡No! 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 ¡No!